Esta es la historia de Rosalía, una niña sorda muy creativa que resuelve todo tipo de enigmas, como si de una verdadera espía se tratase, conocerla y aprenderás a ser tan resolutivo como ella. En los niños la discapacidad como tal no la ven, en los niños lo que ven son las diferencias. Es evidente que un niño percibe si alguien para caminar necesita apoyarse en algo, en una silla, en un bastón, o si alguien utiliza un bastón para poderse guiar, pero ellos no lo perciben como una discapacidad, sino que somos diferentes, que tenemos diferencias. No es igual un niño a una niña, no es igual una persona alta a una persona baja. Son conceptos que trabajan en el aula, o sea, elementos iguales, elementos diferentes. Otra cosa es que hablemos de derechos y de igualdad de oportunidades. Por eso creemos que es importante empezar a trabajar desde los primeros momentos, para que el concepto de discapacidad se normalice. No hay mejor forma de normalizar que conocer, y conocer que hay otros niños con otras capacidades que saben hacer y que hacen lo mismo que tú, y que juegan, se divierten y tienen aventuras y tienen sueños, es muy importante. Crear esta biblioteca infantil tiene este fin, hacer que los niños sin discapacidad conozcan que hay otros iguales, que tienen sueños idénticos a ellos y aspiraciones para llegar a ser en el futuro locutores, periodistas, y las cenistas, lo que quieran ser. Con este fin, la colección de cuentos de la biblioteca infantil de Fundación ONCE, editada en formato digital para que sea accesible para todo el mundo, pretende dar a conocer a seis personajes, son seis niños protagonistas de historias, cada uno con una discapacidad diferente, en la que nos cuentan como en su vida, su relación con su familia, con sus abuelos, con sus compañeros del colegio, y en el que a través de esa aventura hacen que quien lo esté leyendo se ponga en su papel y realmente viva una auténtica y emocionante aventura. Rosalía era una espía que era sorda, que no oía, leía los labios de la gente. Los cuentos se han traducido a las lenguas oficiales y al inglés para que pueda ser utilizado como recurso educativo en el aula, bien de forma individual o bien de forma colectiva, porque se puede proyectar sobre una pantalla en el aula para que se hable de la discapacidad de una forma abierta, cada niño o niña opine si la tiene cerca en su entorno, si alguno de su familia, su abuelo, su padre, su primo, tiene discapacidad y se normalice esta situación. Realmente a los colegios y a las personas interesadas en ello lo que les ofrecemos es el acceso a este recurso a través de la web de Fundación Once, Biblioteca Infantil de la Fundación Once, para que puedan acceder y realmente ese carácter colectivo como recurso educativo se pueda utilizar en las aulas, en un grupo de amigos, en un centro cultural, en una ludoteca y se hable, se normalice, se juegue y se acerquen los niños a la discapacidad para concebirla como algo, como ellos la piensan, ¿no? Ellos no la ven como un elemento de barrera, sino como un elemento diferente. Fundación Once, Fundación Once Fundación Once Fundación Once Muito